Bailamos cuando quieras chiquito ¡Samor! Y que suene la guitarra de los chupapoles ¿Cómo lo bailan? ¿Cómo la goza? ¡Vaya el sabor! 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 Y de Puebla Para todo el mundo ¡El rojo mix! ¡El rojo mix! Y el saludo va San Luis Potosí Guadalajara Y Puebla Y toda la Unión Americana Yo también te lo 같이 comer ¡Mira el sabor! ¡Vaya el sabor! Gracias por ver el video